Música Suena ya a tema trillado, pero ¿su casco realmente lo protege? ¿Es de adorno o solo por cumplir la norma? Hicimos este ejercicio. ¿Qué tan seguros y protegidos andan los motociclistas, por ejemplo, aquí? Algunos tienen buenos cascos, como él no. Va a hacerle una propuesta. Si usted me deja romper su casco, le doy uno nuevo. ¿Ese casco está certificado? Ese casco lo que pasa es que ya es un casco muy viejo y el visor no es certificado. Si yo le regalo un casco nuevo, ¿me deja romper el suyo? ¿Acepta? Para mirar qué tan seguro era el casco que usted tenía puesto. Y si se daña, igual si no se daña también, le damos un casco nuevo. ¿Acepta? Sí. ¿Va haciéndose allá? ¿Va a escoger otro? Se le mide a realizar la prueba para mirar qué tan seguro es su casco. Si se daña, le damos un casco nuevo. Bueno, igual, si resiste también. ¿Acepta? Es un casco que, sinceramente, en caso de un accidente, no te va a salvar la vida. Primero vemos unos tornillos. Mire esto. A ver. Es un casco que no aguanta. Si hacemos la prueba con este visor, póngale cuidado. Se desarma totalmente. Mire lo que es. Esto es psicopor. Y este, ahora este. Este. Este me encanta porque es un tema, este es el de él. Juan Diego. Compadre, ¿hace cuánto tiene este casco? Cierto, hace 10 años. ¿10 años? Compadre, ¿hace cuánto le cambió el visor? Hace como un mes. Un mes. ¿Se le cayó y se le rompió, cierto? ¿O se lo cambió por qué? No, es que me está molestando a la, 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 el resorte. ¿Usted sabe que este tornillo, si usted se llega a caer hacia ese lado, se puede enterrar en su cabeza? ¿Cuánto le valió el visor? 12 mil. 12 mil. ¿Usted cree que este visor es certificado? No. Si yo le hago esta prueba, préseme el casco, por favor. Póngase este casco. Póngaselo, por favor. Vamos a la prueba. Le voy a hacer una prueba. No se va a colocar el bravo conmigo. Párese así, bien. Y quieto ahí. No se rompió. Y si yo le hiciera la prueba a este visor. Hagámosla. No. Vamos a tirar a ver si lo podemos romper así. ¿Listo? ¿Listo? Eso le rompe la cara. Imagínese dónde irían las esquirlas de este visor si se llegara a caer el señor. Claro. ¿Se hubiera imaginado lo que pudo haber ocurrido si se hubiera caído con ese casco? De sobra es bien sabido que la moto es el vehículo más popular en Colombia. Nueve millones de motocicletas. Pero también, no es un secreto decirlo, pesa más el bolsillo que la protección y la vida al momento de comprar utensilios de seguridad. Así suena ilógico. Seguramente usted ya habrá oído que en esto de las motocicletas, el chasis es uno, el que la va manejando. De ahí la importancia de un buen casco, de una buena chaqueta, de unos buenos guantes. Vamos a averiguar cómo es que uno debe comprar un casco. Cinco claves para comprar un casco seguro. Es importante, el primero, que sea 100% certificado. Segundo, que sea de una marca reconocida. El tercero, comprar en lugares muy reconocidos. Cuarto, que es muy importante en esa parte comprar la talla indicada. Y quinto, que es pieza fundamental del casco que son los visores. Es importante que el cliente compre un casco con un visor certificado, que esté fabricado en policarbonato. Visor, visor. Honestamente, comprar protección y de la buena, de calidad, no es ni barato, ni fácil, ni tampoco cómodo. Esto sería lo ideal. Cada uno volviéndose una especie de rodopón. ¿Qué garantizan unas buenas botas? Es importante el tema de las botas, todas esas partes como el slide, la protección de atrás. El slide protege la parte delantera del pie. Tenemos la parte trasera que nos protege tobillos. Ahí empezamos a subir y encontraremos la rodillera, que es muy importante para cubrir la rotícula. Que es escualizable. Debe cubrir cualquier impacto, adicional nos permite tener arrastre. De ahí pasamos a los guantes que cuenten con una buena protección, un buen agarre y adicional que tengan una fricción a la hora de una caída. Podemos pasar a las chaquetas con protecciones certificadas, que sean antipricción, que nos garanticen que a la hora de una caída nos permite el arrastre. Y lo más importante, que es un casco bien abrochado, que cumple las condiciones y certificaciones que nos exige la norma. Este es el ideal. Es el ideal. Decir que la vida no tiene precio es una frase de cajón. Hay elementos que cuestan casi la mitad de una moto. En estos tiempos modernos puede parecer estrambótica la comparación, pero la moto reemplazó al caballo. Es el nuevo vehículo del pueblo y del pueblo camellador. ¿Cuáles son los precios de un casco? Tenemos en nuestras haciendas cascos de 110 mil pesos en adelante. Encontramos este modelo que ven acá. Es un casco que está en 110 mil pesos. Es certificado con la certificación nacional a la que nos exigen. Tenemos cascos ya de 320, 420, 380, 510 mil, 520 mil. Y así sucesivamente podemos llegar a cascos de 6 millones 600 mil en nuestras haciendas disponibles. Déjeme... Lo interrumpo un segundo. Déjamelo, Carlos. Porque me ha llamado la atención este casco que está exhibido como si fuera una especie de pieza valiosísima de museo. ¿Y quisieras saber cuánto vale? Es un casco que está en ese momento de 1.800.000 pesos en nuestra hacienda. Viene material en carbono. Es un casco bastante resistente y con unas cualidades bastante buenas para el mercado del motociclismo. Claro, es que lo ve uno y dice ¡guau! ¿Y eso qué tanto garantiza protección? No, es importante. Uno, hay que comprar un buen casco con materiales que cumplan lo que nos exige la ley. En ese caso lo tenemos con carbono, es un material multiimpacto, pero debemos tener en cuenta que también el conductor debe ser muy precavido a la hora de conducir. El casco puede ser muy bueno, pero si no hay buenos hábitos de conducción, el casco no va a cumplir el 100% de su funcionalidad. Para casi un millón de personas es la herramienta para llevar el pan a la casa, el rebusque motorizado y muchas veces asumiendo imprudencias peligrosas. Todo por ganarse la vida y unos cuantos pesos de más. En un país con una alta desigualdad y falta de empleos con condiciones más dignas, 6 de cada 10 trabajadores en el país se ganan la vida en la selva del sálvese quien pueda. ¿Por qué es tan importante la moto para usted? Es mi herramienta de trabajo, o sea, es con lo que vivo, de lo que vivo mejor dicho. ¿Le invierte usted también al atuendo de seguridad? ¿Al casco, a la chaqueta? Sí, también. ¿Ese casco está certificado? Sí, sí, claro. Pues por el precio que me salió, sí. ¿Cuánto le salió? $3.50. $3.50, bueno. O sea, hay que cuidarse, ¿no? Claro, igual hay que saber manejar y todo. Sí, obvio, obvio. Pues ahorita como es de día no hay requerimiento lo que es el chaleco reflectivo, que es lo que más que todo uso en la noche y ya pues. ¿Qué le pasa a usted, ojalá no, si se accidenta? ¿Quién responde? Yo mismo. Duro admitirlo, los usuarios de la moto se dan la seguridad vial que sus ingresos le permiten. Por lo menos hoy dos motociclistas cambiaron el remedio de casco que portaban por unos más confiables. En nuestro próximo capítulo, ¿qué es el efecto Venturi? ¿Por qué tanto motociclista termina aplastado debajo de un tractocamión? Y también hablaremos de la revisión técnico-mecánica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!